Hola, colecciones suculentas, ¿cómo están? Le hago la intro, más o menos, para... A ver... Para... Estaba acá, implorando que la levanten. Receta que yo voy a comprar plantas a la feria de Plaza Rocha, que queda en Luro y Dorrego. Ahí todos los sábados se forma una gran comunidad de viveros, personas que se dedican a los insumos para jardinería, a las personas que hacen macetas de cerámica, de cemento, arreglos también. Entonces, ahí hago mis compras. Ellos están todos los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo hago mi pasadita por la mañana, porque ya después de ahí me voy a trabajar. Así que les comparto los videos, algunos puesteros, algunos no les sé el nombre, pero bueno, les agradezco a Vero Grasas, a Aime Pinché, Hakuna Matata, Planta Love, el Jardín de Marchu, el Jardín de Helen, Alfarería de Beto, que yo a todos ellos les compro siempre algo. Algunos macetas, otras plantas, otros insumos, o sea, sí compro un montón de cositas ahí. Ese es mi hobby, es mi momento de relax, donde me siento ahí muy tranquila, muy bien. Y nada, feliz de poder ayudar, haciendo posible que vean los puestos, dónde está ubicada. Yo voy a comprar muy temprano, tipo 9 de la mañana, y bueno, ahora casi invierno a la mañana está frío y no hay mucha gente, pero ayer sábado había mucho público, porque ayudaba el tiempo también. Así que sepan disculpar algunas fallas del video, así que a algunos les voy a poner musiquita, para que no salga el sonido ambiente, porque justo algunos puesteros estaban vendiendo, y no quería molestar. Así que, bueno, se los comparto. Y miren lo que, y también me hice unas compras, ¿no? A ver, Charito. Estas son mis compras. Que, otro video, se los voy a compartir, y me van a acompañar a trasplantarlas en macetas. Así que les comparto este videíto. Sepan disculpar algunos errores de sonido, de visión, pero lo hice con mucho amor, y para ayudar a que sean reconocidos los puesteros de la Plaza Rocha, que queda en Luro y Dorrego, los sábados, de 9 a 17 horas. ¡Chau! Ya estamos en la pequeña feria donde yo compro, en Mar del Plata, feria de Luro y Olazábal. Insumos, macetas. Cositas de hierro para las macetas. Macetas de cerámica. ¡Ay, mirá lo que es eso! Están bellísimas. Mucha, mucha gente en la feria. ¡Mucha! Fanático de las plantas. Mucho público. Es muy temprano. Macetas, contenedores de madera. Mi stand favorito, de Vero Crasas. ¿Qué están todos? No, Marcela, Marcela, Mónica, tengo todas con N. ¿Ven lo que es eso? Para que me carguen el celo. No te quiero cobrar una cosa, ¿quién es? Porque justo lo publiqué esta semana. Quería... Están 600. ¿Qué pronto es? Un semper vivo. Y bueno, este es mi mundo. La feria de Mar del Plata de Luro y Olazábal. Hay un montón, montón de gente. Fanático de las plantas. Mucha, mucha gente. Así que vamos a ver. Hay de todo. Bueno, corazones suculentos los dejamos acá. Bueno, gente maravillosa, de corazón suculento, se terminó el paseo y acá les muestro mis compritas que las voy a compartir. En el canal. Así que bueno, espero que les guste.